Música Suavecito, tranquilito, mi gente Estamos muy contentos de estar aquí bailando y tocando con ustedes Compartir aquí la música de Rastrillos Una carrera larga, 20 años de estar luchando independiente Es mejor acompañado de ustedes Y nos acordamos siempre de lo mejor que es la música que nos mantiene juntos Y esta canción dedicada para todos aquellos que no nos permiten llegar a cabo Hacer estas fiestas, hacer música Como debe ser, como debe ser, hombre Así es que, esta canción se llama No juegues con fuego, olvida bien Escúchame Horro ¡No juegas con fuego si no sabes cómo apagarlo! ¡No juegas con fuego si no sabes cómo apagarlo! Ay, mira todo, mira todo lo que haces, solo malas jugadas Ay, mira todo, mira todo lo que haces, solo malas jugadas Ten cuidado donde te metes, con esas actitudes tuyas Ten cuidado donde te metes, con esas actitudes tuyas Ay, no te quedes con fuego, si no sabes cómo apagarlo No juegues con fuego, si no sabes cómo apagarlo No juegues con fuego, si no sabes cómo apagarlo Ten cuidado, mira otro sueño Ten cuidado con un círculo vicioso Sobre el ansioso, maldicioso, gran fútbol Baila, baila, sí, sí, baila Tu rato ya te ha costado, a mí me es como el de reventar Por eso no importa, porque no sé dónde vayas a quemar Y que no te la vas a matar Y no te puse, ven a abrazar, chalejo Y casa de cabrón, que no te da Y no te puse, no te pases de mi voz Que es algo que no te puse en medio para nada Y no te puse, ven a abrazar, chalejo 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 Y no te puse, ven a abrazar 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 ¡Suscríbete al canal!